Soy Alfonso Lluvero Esteban, soy oncólogo médico en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Pues la verdad es que no fue una idea tenida desde hacía muchísimo tiempo, pero cuando empecé en los últimos años de estudios de lo que era el bachiller, vi que los temas de ciencias y sobre todo dirigidos hacia salud, pues realmente me interesaban y me motivaban. Y además tenía facilidad para ello, con lo cual vi que era una puerta abierta muy interesante a explorar. Yo creo que la vocación está ahí, pero que según vas avanzando, vas descubriendo, te das cuenta que aquello te gusta y esto hace que sigas entrando, sigas profundizando y que realmente llegue un momento en que quede claro y evidente que estás haciendo lo que realmente te gusta. Tenía claro que mi trabajo tenía que llevar implicado contacto con las personas porque realmente es algo que me gusta. Ya dentro de la medicina es algo clave, fundamental y al empezar en este mundo vi que realmente ese contacto con las personas que tienen problemas, que tienen una enfermedad, pues realmente me llenaba, me hacía desarrollarme como profesional y como persona. Y bueno, lo tuve muy claro. La verdad es que es complicado recordar a una persona porque yo considero que sobre todo en la profesión en la que estoy, en oncología, cada persona que pasa por tu consulta, cada persona que conoces en el hospital, de alguna forma te enseña algo, te aporta algo. Desde luego lo que te enseñan todos es a valorar realmente las cosas importantes de la vida. Hay un antes y un después de entrar en esta profesión clarísimo. O sea, realmente cosas que antes te parecían relativamente importantes, pues hoy en día no lo son. Entonces cada paciente te aporta algo. Gracias. 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 Gracias.